Si me cae el mejor, si me lo voy a Y si me voy a dar, y si me voy a dar A la carne a mi, a la sin duda a mi Para hacer tu vaso, a la carne a mi en lanoon para verlo para verlo para verlo